2 Corintios capítulo 2 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 por eso mismo él hace hincapié en eso dice por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él ¿qué es confirmar el amor? demostrar verdad de que si realmente lo que Pablo les estaba escribiendo de que lo hicieran ellos lo iban a ejecutar entonces estaban confirmando de que si las cosas se estaban haciendo dice porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo entonces él quería ver si esa iglesia era obediente porque cuando él llegara iba a encontrar a las personas que le habían causado mucha tristeza y le habían dañado pero sin embargo él ya los había perdonado pero quería enseñar a la congregación que también ellos tenían que perdonar pero ¿por qué? porque Pablo ya lo sabía así como el Señor nos ha enseñado a nosotros a luchar espiritualmente nos ha enseñado muchas cosas que el Padre dice le mostraré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen así también a Pablo le había enseñado eso ¿por qué? porque tenía una comunión íntima con Dios y dice y el que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo que lo que he perdonado si algo he hecho en presencia de Cristo si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo entonces ¿a quién ponemos de testigo a nosotros? Señor Jesús yo perdono a tal persona por el daño que me ha hecho yo lo perdono y lo bendigo en el nombre de Jesús ¿por qué? por esto siguiente que sigue acá para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones entonces acá Pablo les estaba diciendo esto no es solamente para que ustedes se vean bonitos para que para que todos todos estén sonriéndose no no es solamente para eso sino que porque Satanás anda viendo a quien daña a quien destruye a quien le pone verdad su a quien le pone sus dardos venenosos a quien llega y le pone su veneno en su corazón entonces dice acá para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues si no ignoramos sus maquinaciones sabemos de que el diablo es malvado es malo dice que él ha salido ha salido por el mundo ha salido porque cuando cuando este estaba estaba el padre preguntándole a Satanás y de donde viene de rodear el mundo le dice entonces Satanás sale a rodear el mundo ¿para qué? para ver a quien engaña anda viendo a quien devora y él no va a ir a devorar a algo algo pequeño va a ir a devorar algo que está está creciendo algo que es grande para con Dios entonces ni alguien de que está en una intimidad grande con Dios no está exento de 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 cometer errores en ningún momento ni digamos el débil entonces si somos fuertes tenemos que ayudar a los débiles si somos débiles los demás nos tienen que ayudar para estar siempre en un mismo sentir entonces acá les está diciendo no ignoramos no ignoramos las maquinaciones de Satanás podemos ver de que a Pablo cada vez que lo agarraban cada vez que lo agarraban azotaban lo metían a la cárcel lo metían al calabozo de más adentro lo tenían esposado de las manos de los pies ponían grilletes en sus pies y sin embargo en medio de todo eso en medio de la angustia en medio de la angustia en medio de todas circunstancias en medio de todo eso el Señor ahí estaba y el Señor estaba librándolo de esas cadenas ayer de que a mí me estaba me pasó esa circunstancia con esas personas de repente el Señor me dice yo quiero que me alaves en medio de la angustia yo quiero que me alaves no te pongas triste y yo venía venía pensando y yo digo caramba como son esas personas verdad y entonces empiezo a cantar como Dios solo en la calle verdad y canta danza salta alegremente en su presencia gira y cantando yo cantando ahí y y y alabando al Señor y cuando yo vine a ver yo se me había olvidado lo que las personas me habían hecho verdad todo lo malo que las personas me habían dicho y todo eso y le doy gracias al Señor yo ya los perdoné y los bendije Señor perdónalo bendícelo Señor porque miren realmente como yo les dije a ellos la ignorancia es tremenda es tremenda cuando ignoramos del poder de Dios cuando ignoramos del amor de Dios es terrible y cuando ya conocemos el amor de Dios ya no podemos vivir sin él gracias a Dios verdad por ello podemos ver de que las maquinaciones de Satanás él quiere tomar ventaja por medio de sus maquinaciones no ignoramos las maquinaciones del diablo el diablo lo que busca es poner división ansiedad enemistad angustia culpabilidad amargura enojo y que es lo que lo que trae todo eso trae unas cadenas terribles de que vienen encadenando a la persona de una manera tal de que después se va apartando de Dios y que es lo que sucede cuando uno no perdona a su enemigo Dios tampoco lo puede perdonar a uno pero por qué porque Dios no puede ir en contra de su palabra dice la palabra del Señor perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden como quien dice si nosotros no nos perdonamos por favor padre no nos perdones tampoco tú eso es lo que dice el padre nuestro entonces dice Dios tampoco nos perdona se forma se forma un cielo de bronce en el cual nosotros oramos y las oraciones no pasan de ahí rebotan no podemos tener la bendición por qué porque las oraciones rebotan ahí nos aleja de Dios nos aleja de Dios la amargura hay falta de fe no tenemos fe entonces Dios quiere de que cada día nosotros conozcamos más de su palabra y veamos como como Satanás es un engañador búsquenme por favor ahí en Génesis 3 4 y veamos las artimañas del enemigo búsquenme también 2 Corintios 11 3 quien tenga ya Génesis 3 4 dígame vamos a ver Génesis 3 4 dice entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis dijo a la mujer no moriréis pero por qué porque les estaba diciendo ahí de que era mentira lo que Dios les había dicho era mentira no era cierto entonces estaba invalidando la palabra del Señor aunque eso el diablo tampoco no se lo puede creer de que él puede puede cortar los caminos del Señor pero él estaba engañando a la mujer para que no creyera lo que Dios les había dicho pero me temo que así como la serpiente con su excusa engañada los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo entonces lo que el enemigo quiere es desviar nuestros nuestros pensamientos para qué para que nosotros no estemos no estemos este pensando en el poder en el amor de Dios sino que estemos pensando en las circunstancias en lo que me hicieron pobrecito yo verdad usted no sabe lo que me han hecho entonces Dios quiere que perdonemos busquemos también ahí en Mateo 13 39 13 38 y en Juan 8 44 el campo es el mundo de la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal entonces la cizaña quien la pone Satanás Satanás es el que viene poniendo la cizaña en medio de la cosecha en medio de la cosecha que Dios ha puesto que es el reino que le ha derramado en nuestra tierra allí ha venido a poner la cizaña ¿para qué? para que la cizaña cubra lo que es la semilla para que no surja para que no nazca para que no dé fruto entonces el enemigo lo que no quiere es de que en la iglesia haya más fruto entonces el diablo tiene miedo a todas esas circunstancias muchas veces nosotros tenemos miedo a las circunstancias pero tenemos que saber que el diablo nos teme porque si no no nos atacara si no no nos atacaría ustedes son ese padre el diablo cuyo deseo quieren sentir desde el principio ese ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él cuando miente expresa su propia naturaleza porque es una mentira es el padre de la mentira entonces acá debemos de saber nosotros de quién somos hijos somos hijos de Dios o somos hijos del diablo sabemos de que somos hijos de Dios entonces que es lo que el enemigo viene haciendo echando su veneno dañando a las personas dañando a la iglesia dice el señor en su palabra de que el diablo si le es posible va a engañar aún a los hijos de Dios verdad por eso es de que nosotros tenemos que estar firmes firmes siempre firmes verdad para no caer y si vemos a otro de que está débil tenemos que ayudarlo y levantarlo verdad orar por él miren ahora a esa niña como como el enemigo la está atacando de una manera terrible de una manera tremenda pero nosotros estamos orando y sabemos de que vamos a vencer y que Dios va a obrar porque el enemigo no sabe con quien se está metiendo y Dios va a obrar en esa niña y va a salir adelante busquemos también allí en Juan 13 2 y también en 2 Corintios 12 7 Juan 13 2 y 2 Corintios 12 7 podemos darnos cuenta de que el enemigo aún en uno de los que Dios había de que Jesucristo había elegido se había metido ya en su corazón para que entregara Jesús entonces este hombre por este que dice Jesús en su palabra de que de que él andaba con con ellos pero no era de ellos dice él andaba con nosotros pero no era de los nuestros no era de los nuestros yo imagino de que si Judas hubiera pedido perdón se hubiera salvado pero no era el hijo de perdición un hombre que sustraía del dinero de Cristo verdad él robaba él robaba y él cuando veía cuando veía este de que de que una ofrenda se le estaba dando al Señor él decía cómo es posible como aquel perfume cómo es posible que eso se esté desperdiciando si se puede vender y darle el dinero a los pobres cuál él lo quería verdad para para evitar que me volviera presumido por esa sublima revelación un estímulo fue clavado en mi cuerpo es decir un mensajero de esa comida para que me comentara podemos ver ahí a Pablo que para que él no se gloriara de todo lo que Dios le había dado de todo lo que él era él dice dice acá en la palabra del Señor de que de que vino un un aijón a su cuerpo unos deducen de que era era un problema en su espalda otro de que era en sus togos yo me imagino que era más que todo un problema de los ojos verdad porque él él habla de que de que de que perdone pues verdad la letra que está haciendo verdad entonces yo me imagino de que era un problema de los ojos de que él tenía y era para que no se gloriara de todo lo que lo que el ministerio que él tenía porque muchas veces muchas veces si no estamos bien parados en el Señor lo que tenemos creemos que es nuestro y no lo que tenemos es de Dios somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y tenemos que ser buenos administradores y Pablo fue un buen administrador entonces veamos ahí en Efesios 2.2 en primera tesalonicense 2.18 podemos ver ahí en el libro en el versículo de Efesios de los hijos desobedientes en los cuales anduviste según hace el tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia donde opera el satanás en los aires en los hijos de desobediencia verdad y en primera tesalonicense entonces satanás estorba verdad muchas veces el camino pero cuando nosotros no somos persistentes decimos ay no pues no es la voluntad de Dios de que haga tal cosa no tenemos que luchar tenemos que luchar y luchar con toda nuestra fuerza con toda nuestra fe para poder surgir para poder salir adelante verdad porque porque aquí dice la palabra del señor de que de que satanás estorbó para que Pablo no fuera ese lugar muchas veces cuando nosotros vamos a ofrendar y decimos bueno yo voy a llamar para ofrendar que es lo que sucede están ocupadas las líneas y seguimos llamando quizás no es la voluntad de Dios de que yo ofrende y yo iba a ofrender a tal ministerio pero pero no ya ya llamé bastante quizás es la voluntad de Dios no tenemos que ver de que el diablo está de estorbo para impedir de que nuestras bendiciones lleguen a nuestras vidas entonces tenemos que seguir luchando y y y seguir siendo persistentes verdad en el nombre de Jesús cuando nosotros queremos una bendición y estamos en una situación difícil no dejamos de orar seguimos orando entonces sigamos orando sigamos clamando al señor sigamos creyendo de que la bendición es nuestra verdad y entre más oposición hay es porque la bendición es más grande y viene más grande y viene más rápido para nosotros amén busquemos ahí también en primera de Pedro 5-8 y Apocalipsis 2-10 dice ser sobrio y velar por nuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien te ahora el diablo no descansa verdad el diablo anda viendo a ver a quien se devora anda viendo a ver a quien engaña entonces nosotros muchas veces los cristianos nos nos tranquilizamos tanto verdad y estamos tan tranquilos y no oramos no pues tenemos que orar tenemos que orar tenemos que clamar tenemos que buscar a Dios verdad que no pase un día si nosotros no hemos hablado con Dios en la mañana en la tarde podemos ver de que la palabra del Señor dice de que el Señor Jesucristo oraba en todo tiempo y él se alejaba de sus discípulos y a un lugar solo se iba y oraba y oraba por horas podemos ver a un Daniel de que Daniel oraba tres veces al día y abría las ventanas y oraba a pesar de que se había dado un edicto que todo aquel que orara a un Dios que no fuera el Dios de los de Babilonia de que de que si no era el Dios de Babilonia de que oraba entonces de que lo iban a meter preso lo iban a matar lo iban a hacer un montón de cosas pero no le importó eso no le importó el edicto del enemigo sino que lo que le importaba es buscar a Dios buscar a Dios y estar lleno estar nutrido si nosotros si nosotros comemos en la mañana y venimos a comer hasta en la noche tenemos un gran apetito verdad y nos sentimos débiles sentimos bastante hambre pero que sucede si nosotros comemos en la mañana a mediodía y en la tarde entonces nos sentimos bien nos sentimos fuertes pero si nosotros si nosotros este oramos en la mañana y oramos después hasta el siguiente día estamos débiles espiritualmente nos hemos debilitado tenemos que estar fuertes tenemos que estar llenos del poder de Dios no tengas miedo de lo que estás por sufrir te advierto que algunos de ustedes el día de hoy no les meteré en la cárcel para ponerlos a prueba del suicidante en su situación durante mi vida que sea la escalamorto y no te daré la corona de la mañana algo bien importante que el enemigo el enemigo usa es la mente es como un campo de batalla que el enemigo usa y lo primero que pone el enemigo es el miedo el temor la ansiedad la inseguridad eso es lo que el enemigo pone para que para que nosotros no podamos luchar y estemos viendo solamente el miedo que tenemos la circunstancia que está pasando y muchas veces las cosas ni son como el enemigo las pinta no son como el enemigo las pinta sino de que el enemigo quiere tenernos atormentados con el miedo y tenemos miedo hasta para para ir a tomar agua para levantarnos en la noche al baño para cuando salimos vamos caminando tenemos un gran temor una gran inseguridad tenemos que confiar en nuestro Dios de que Dios nos cuida nos guarda nos protege el dice de que el guarda nuestra salida y guarda nuestra entrada desde ahora y para siempre dice el Señor en su palabra nunca te dejaré nunca te desampararé siempre estaré contigo dice el Señor en su palabra también no temas pequeña manada porque yo estoy con vosotros Él está con nosotros espero que esta palabra haya tocado tu corazón y estés donde estés y en la condición en que te encuentres quiero decirte que no es casualidad que me estés escuchando quiero decirte que el Señor te ha andado buscando y desea que tu voz es de su reino recibe a Jesús el Hijo de Dios el día de hoy no una religión más sino al Hijo de Dios y tendrás el regalo más grande que es la salvación y vida eterna en Cristo Jesús repite conmigo Señor Jesús te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador sé que tú eres el Hijo de Dios que veniste en carne naciste de una virgen moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día me arrepiento Señor soy pecador gracias por salvar mi alma hoy gracias por ver el Hijo de Dios